Ya tenéis a que jugar este fin de semana, mi querida Tito Familia. Y vamos a empezar, como siempre, por Epic Games, donde tenemos un juego muy interesante para toda la familia. En este caso va a ser el EpiStory. Un juego en el que tendremos que escribir para poder vencer a nuestros enemigos con lo que nos servirá para practicar, ¿vale? Mecanografía. ¿Qué os parece? Un juego para toda la familia y que podéis pedir gratis hasta el 26 de enero. Recordad, ¿vale? Y que os lo paren siempre. La semana que viene, nuevo juego. Adiós, que se llama. No es que me vaya, ¿eh? Pero ahí no acaba la cosa, ¿no? Porque si vamos a mandar, hay un par de cosas muy interesantes. Ubisoft nos está dando dos juegos. Uno para probar todo el fin de semana hasta el 26 de enero, para ser exactos. ¿Vale? Que sería el 1. Un juego también muy, muy entretenido para toda la familia. Ya sabéis, un juego de cartas. Esta vez que podéis jugar también en vuestro PC. Y, atención, el Rayman. El Rayman, Rabin, Rabin. Disponible gratis para siempre, ¿vale? Si te lo pillas a coste cero hasta antes del lunes 26 a las 4. O sea que ya sabéis, a Ubisoft y a pillar los juegos gratis también. Pero lo que más me llama la atención es esta prueba cerrada de hienas. El shooter multijugador de SEGA, que está en prueba cerrada, pero que hasta el día 23 de enero a las 10 de la mañana, hora peninsular, se podrá probar gratis en PC. Vale, os tenéis que registrar en este enlace que os pongo en la descripción del vídeo, ¿vale? Para que os podáis apuntar. Y la verdad es que tiene bastante pinta. Como siempre, ahora os dejo los vídeos de los juegos y creo que os va a gustar bastante menos. El vídeo me ha gustado. Luego veremos en qué queda. Los freeplays de Xbox también nos traen a Tina's Wonderland y el Space Crew, familia. Y, como ya os he dicho, en la Epic Games Store tendríamos el EpiStory. Por lo demás, este fin de semana no tenemos nada más. O sea que, a disfrutar, a pasaros por el directito, por el tito de YouTube, en Twitch y amigos a la titofamilia. Os dejo con los trailers. ¡Feliz fin de semana! 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 Gracias por ver el video.